Una niña de 9 años fue asesinada en Pancasán, Matiguás. Se presume que fue abusada sexualmente y luego golpeada. Elia Palacio de Mujeres, Aksayacal, condenó este hecho. Una niña más forma parte de la lista de los femicidios. Lamentablemente se contabilizan 60 femicidios, 10 de ellos aproximadamente han sido cometidos en niñas y adolescentes. Según el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir. El 27 de septiembre de este año en la comunidad de Pancasán, que es una comarca del municipio de Matiguás, en Matagalpa, una niña de 9 años que fue violada y asesinada a punta de golpes. Según los habitantes de esta comunidad, el cadáver de la niña presentaba signos también de violencia. Y cuando hablamos de violencia, hablamos de violación. O sea, no puede seguir pasando. Las niñas tienen derecho a vivir su niñez. Las niñas tienen derecho a la vida, a que se respete su integridad física, psicológica, sexual. No podemos seguir de brazos cruzados. La violencia contra las niñas y contra las mujeres tiene que parar. Un hogar, un otro hogar más, se viste de luto ante este cruel asesinato de esta niña. Una niña que se disponía a pasar quizás una tarde, un día, en convivencia con sus familiares, porque se presume que quien acabó con su vida fue un tío paterno. ¿Cómo es posible que los hogares que se supone que son los más seguros sean donde las niñas encuentran la muerte, producto de ese resultado extremo de la violencia machista? Que los agresores se sienten con el poder de decidir sobre los cuerpos y las vidas de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres. La policía continúa las investigaciones. Se supone que ha detenido a varios sospechosos, pero lo que la gente está manifestando que posiblemente sea este tío paterno. Palacio afirma que ante esta situación hay que seguir trabajando de manera integral en el problema de los niños y la adolescencia. Por eso seguimos remarcando la importancia de trabajar la prevención de la violencia, incorporando la clase de género en la currícula escolar, desconstruyendo ese modelo patriarcal que nos ubica a las mujeres, a las niñas y adolescentes en una posición de subordinación frente a los hombres agresores. Noticias 12, Darlen Tellez.